Nada más te estoy escuchando, Ceci, pobrecitos de nosotros, ¿cómo nos pones? ¿Dije algo incorrecto? Las mujeres no opinen, cállense. Los hombres tan buenos que somos, abnegados, trabajadores, cumplidores, y sobre todo fieles. ¿De dónde hablas tú? ¿Tú no estás oyendo que las mujeres son de Venus, los hombres de Marte, los tucanes de Tijuana y los tigres del norte? Tío, pero es que se lo merecen. Mira, se merecen eso y más. Híjole. De veras. Fíjate, yo en mi show no hablo mal de las mujeres. No vengo a hablar mal de las mujeres, vengo a defender a los hombres. ¿Verdad? ¿Verdad? Las mujeres son bonitas. Las mujeres son bonitas por sí solas, son hermosas. Todo se les da. ¿Quién soy yo? Simplemente, en las familias, oye la palabra mamá o madre, y opaca totalmente a todo lo demás. Claro. El 10 de mayo, el día de las madres. El día del padre, ni día tenemos, chingada. ¿Cuál? De veras. El tercer domingo de junio. O sea, ni siquiera tenemos un día. Es el tercer domingo. A veces te tocan días impares, a veces impares. Sí, sí, no importa. No sabes. Es que, obviamente, la mamá, la mujer es la que sacrifica. Sacrifica. O sea, nomás ve. Bueno, no veas. Pero. Es más, ahorita le pregunto a Lupita todo lo que hace que ha sacrificado. Ve nomás. No le preguntes. Mejor a la vez. Así mejor a la vez. ¿A poco no sacrificamos todo, muchachas? Sacrificamos la juventud, nuestros años mozos, nuestro físico, para hacerlos felices. Obviamente, nos tienen que dar un día por lo menos. Ustedes, ¿qué sacrifican? Todo. Si hasta nos espantan. Mira, las mujeres nos embarazamos, ¿no? Sí. Nos ponemos así gorditas. Sí. A los nueve meses, ¡sas! Salió. ¿No? Sí. Y los hombres, ¿por qué están panzones? Te espantan, dices, te tragaste al chamaco, dábelo, por Dios. Tíralo cuando menos. Por lo menos. No sabes, yo cuando nací así pasó, ¿eh? Sí. Yo estaba tan feo que casi me tiran. Sí, dijo el doctor, vamos haciendo otro, porque este cabrón está muy feo. De veras, yo cuando nací, no sabes, estaba tan feo que el doctor, en vez de cachetearme a mí, cacheteó a mi mamá. Sí, le dijo, miren nomás las babosadas que anda haciendo, señora. Cuando no tengan ganas de hacer las cosas, mejor ni las hagan. Yo lo había tirado a la basura pensando que era la placenta, fíjese. ¿De veras? Quisiera ayudarte, pero no encuentro palabras. Me llevaron con mi madre a que me diera el pecho, me dio la espalda. Llegó una amiga como nunca faltan las amigas. Comadre, ponle una nodriza. ¿Cómo? ¿Cómo me acordé de Fabi Ruches? De veras. Quedé tan mal que mi ángel de la guarda dormía en otra cama, decía, no, yo desde aquí lo cuido. Aprendí a caminar a los tres meses de nacido. Ya caminaba a los tres meses. ¿Por qué? Nadie me quería cargarme, a vente solito, ya voy. Me tiraba al suelo para ver si me besaba el diablo cuando menos. Mira, iba yo con mis papás, le decía, papás, ¿me quieren? Decían, pues nos caes bien. Bueno, algo es algo. Jugamos a las escondidas, yo siempre ganaba, nadie me quería encontrar. No, de veras. En las noches de Halloween, iba a comprar la máscara, me vendieron una liga, amárselo las orejas y así salgo. Con razón te conocí con liguitas, yo te sabrá que algo. Lo más gacho de todo es que con mi mente infantil inventé no uno, inventé dos amigos imaginarios. Ay, qué lindo. Y el par de gachos platicaban entre ellos y no me pelaban. Pero luego se va uno componiendo. Que no es tu caso. No. Y va a hablar de otros casos, ¿no? No es que te vayas componiendo, sino que te vas aceptando. Más bien, más bien. Y la gente te acepta igual. Dices, bueno, ya. Pero lo bueno es que vienes a defender a los hombres. No, yo estoy hablando de mí y los demás me respeto. Pero como tú, mal. Hay muchos. Qué curioso. Habla mal de los hombres y pides a gritos uno. ¿Verdad? Mira, Ceci. Se me nota la necesidad. ¿O qué? Yo te voy a decir una cosa. Agarra un chavo, invítale una botella de pueblo viejo y te va a decir el eslogan conocen lo tuyo. Ay, sí. Pero un chavo, ¿de qué hablas? ¿De qué edad? Pues, 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 como decía hace rato, lo que se mueva, Ceci. ¿Sí? Sí, ¿sí? Ay, es que luego se mueve cada cosa. Así, fíjate, 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 fíjate. Es que, ves, ahorita que hablabas de los novios y las novias, estaba en una casa y de repente se puso, afuera se empezó a escuchar así. ¿Qué es eso, mija? Es el coche de mi novio, papá ¡Ay, mija! Nomás fíjese dónde anda sentándose, por favor ¿No me dijo usted que el coche de su novio era deportivo? No, papá Yo dije convertible Por eso deportivo, dijo, no convertible En las mañanas es de tacos y en la noche de camotes Bendito Dios, yo quiero conocer uno de esos Allá abajo está uno ¿Ah, sí? ¿Quieres ir? Voy, ¿te puedo dejar aquí? Sí, a ver, a ver qué hago Un aplauso, por favor, para Ceci, la dama de la comedia A ver, convéncelas A ver A ver, convéncelas Qué bárbara, por Dios Sí, sí Que cómo se dice violación en africano Calimba te tumba la tanga Lo agarraron en el Paso, Texas Se le dijeron Vas pa' Juárez Y sí, lo aventaron a Ciudad Juárez Ya lo estaba esperando la policía judicial Órale, güey Te vamos a meter a la cárcel Dijo, mejor métanme a la más morra Por eso estás teniendo bronca, güey Ay, no se vayan a caer No, de veras, ese Calimba Le dijeron, che, tú mal Dijo, pues chela tú Dijo, no, no, no Te vas a che, tú mal Y que se lo llevan Llegaron al hotel A la reconstrucción de los hechos Nada más que la chamaca ya no quiso Dijo, no, yo la verdad Me siento apenada Y el Calimba le dijo, sí, desde hace como tres semanas No lo defiendo, eh Estuvo mal lo que hizo Pero sí lo engañaron ¿Lo engañaron? ¿Por qué lo engañaron? Porque en un antro no pueden entrar menores de edad ¿Qué estaba haciendo la chamaca adentro? Segunda Estaba trabajando ¿Cómo es posible si en este país las menores de edad no pueden trabajar? Ajá La constitución lo dice La otra Con esos volúmenes de mujer, no Yo cuando tenía 17 Las chamacas de 17 Parecían de 17 Ahora no Yo no sé qué les hacen a las muchachas Pero se ponen bien bonitas Desde los Desde antes De veras Yo hasta He llegado a pensar que en vez de talco Les echan royal Y se esponjan así como los pasteles Con esos volúmenes Ay Dios De veras Sí lo engañaron al pobre hombre Es más Acá en el argot de los artistas Ya no le decimos el Calimba Pero que no salga de aquí Le decimos el Cristóbal Colón Que porque se vino en la niña Ya ven que Cristóbal Colón se vino en la niña Y en la pinta y en la Santa María Venían los hermanos pinzones Que eran una bola de marinos Que lo acompañaban Fíjate no vaya a pasar como aquel día Que había mucha gente Mucho barullo Llegó una ancianita Dijo Ay joven ¿Qué pasó? Dijo una riña ¿Una niña? No Una disputa Dijo Anto Ya no estaba tan niña Pues sí Ay Dios Me llegaron al hotel A la alberca Imagínense en la alberca Había una mancha ¿Qué es eso? Calimba tocando fondo ¿Qué más pasó en el año? Ninel Conde se hizo más famosa Esa Ninel Qué bárbara Qué bruta Sí O sea A mí me sorprendió Y fíjate Todo empezó Por un surimi Ella dijo Ay Ese surimi Que mató tanta gente ¿Cuál surimi? Que tragaron comida japonesa Estaba echada a perder Y se intoxicaron ¿O qué? Qué menso eres La olota grandota Esa que mató tanta gente Tsunami Dijo Mainami Es Ninel Conde Dije Este estudió Con Con Joaquín López Dóriga Que ese ahorita También vamos a platicar Del Joaquín López Dóriga Juay de Rito Fíjate De tonta No tiene nada La Ninel Ya está pensando Hacer un libro Con los chistes Que hacemos nosotros Para venderlo Y sacar el dinerote Entonces De tonta No tiene nada Pero ella dijo Que no importa Que hagamos chistes De ella Que ella va a resurgir De las cenizas Como el gato Félix Fíjate Le gusta mucho Ir al cine Ninel ¿Te gustaron Las películas? Dijo Fíjate Que la de los pitufos Ya no me gustó Tanto Porque Están Regrandotes Ninel Esa fue Avatar Y de la otra ¿Qué opinas? Dijo Fíjate Que la de Hulk Ya no me gustó Está muy flaquito Dijo No pues no es Hulk Es Linterna Verde En este país No hay que hacer las cosas bien Hay que regarla Para que te hagas famoso De veras Haces cosas buenas Y ni quien se dé cuenta ¿En serio? Fíjate No me la van a creer Pero En la pelea de Manny Pacquiao Con Juan Manuel Márquez La dos no esta Sino la anterior Yo canté el himno nacional No me equivoqué ¿Quién se dio cuenta? Es más Ni sabían que lo canté ¿Verdad? Pero nomás alguien lo canta Oye el Vicente Fernández De los Panamericanos Le cambió la letra Y todo el mundo habló de él ¿No? Julio Preciado Se aventó un himno nacional Bien desconocido Se hizo más famoso El coque Yo si le dije al coque ¿Qué onda güey? Es que no le entiendo ¿Cómo no le vas a entender? Pues si no está en inglés Ni en ruso Está en puritito mexicano ¿Dónde no le entiendes? En esa parte donde dice Maciosare Un extraño enemigo ¿Quién era Maciosare? Dije que baboso eres ¿No estás oyendo? Que un extraño enemigo Pero de veras Riegala y te va mejor Los Panamericanos También fue en este año Precioso En la primera competencia El primer día de competencia Quiero que sepan Que yo me llevé Dos medallas Si nomás que me agarró La policía Las tuve que regresar Ya las traía yo Acá en la bolsa Me descubrieron Y ya Pues ahí está pues Yo me fui a escribir A los 100 metros planos Dijeron Teo por favor A tu edad A los 100 metros planos ¿Qué tiene de malo? Pues que tienes que correr Los 100 metros planos Pues en 10 segundos Para que sea algo así Excelente Dije No Los ando corriendo En 6 segundos En 6 segundos ¿Y cómo le hiciste? Encontré un atajo No Unos amigos y yo Estamos haciendo El equipo de waterpolo Nada más que En los entrenamientos Se nos ahogaron Todos los caballos Pues ya no le entramos De veras En noviembre Vino la pelea De Manny Pacquiao Juan Manuel Márquez La 3 Ay juez Dicen que llegó Manny Pacquiao A Filipinas Arremangándose el pantalón Amá Se me anda cayendo El pantalón Pues como no mijo Ese cinturón No es tuyo ¿Verdad? Oye Bueno con decirles Que ahora el dicho dice A Chuchita la paquearon Ahora se dice así Y si piensan Y de vacaciones Este próximo año No les recomiendo Que vayan a Las Vegas Son muy peligrosas En un solo día Madrearon a un filipino Y robaron a un mexicano Nada más estoy escuchando Ceci Pobrecitos de nosotros Como nos pones Dije algo incorrecto Las mujeres no opinen Las mujeres no opinen Cállense Los hombres tan buenos Que somos Abnegados Trabajadores Cumplidores Y sobre todo fieles Y sobre todo fieles ¿De dónde hablas tú? Pues no estás oyendo Que las mujeres Son de Venus Los hombres de Marte Los tucanes de Tijuana Y los tigres del norte Tío Pero es que se lo merecen Se merecen Se merecen eso Y más Híjole De veras Fíjese Yo en mi show No hablo mal de las mujeres No vengo a hablar mal de las mujeres Vengo a defender a los hombres ¿Verdad? Las mujeres son bonitas Las mujeres son bonitas por sí solas Son hermosas Todo se les da ¿Quién salió? Simplemente En las familias Hoy es la palabra Mamá O madre Y opaca totalmente A todo lo demás Claro El 10 de mayo El día De las madres El día del padre Ni día tenemos ¿Cuál? De veras El tercer domingo de junio O sea Ni siquiera tenemos un día Es el tercer A veces te tocan Días impares A veces padres No importa No sabes Es que obviamente La mamá La mujer es la que sacrifica O sea Nomás ve Bueno no veas Pero Es más Ahorita le pregunto a Lupita Todo lo que ha sacrificado Ve nomás No le preguntes ¿Sabes? Así mejor ¿A poco no sacrificamos todo muchachas? Sacrificamos la juventud Nuestros años mozos Nuestro físico Para hacernos felices Obviamente nos tienen que dar Un día por lo menos Ustedes que sacrifican Todo Si hasta nos espantan Mira Las mujeres nos embarazamos ¿No? Sí Nos ponemos así gorditas Sí A los nueve meses ¡Sas! Salió ¿No? Sí Y los hombres ¿Por qué están panzones? Te espantan Dices Te tragaste al chamaco ¡Dábelo por Dios! Tíralo cuando menos Por lo menos No sabes Yo cuando nací así pasó ¿Eh? Sí Yo estaba tan feo Que casi me tiran Sí dijo el doctor Vamos haciendo otro Porque este cabrón está muy feo Llegar al hotel A la reconstrucción de los hechos Nada más que la chamaca ya no quiso Dijo No yo la verdad Me siento apenada Y el calimba le dijo Sí desde hace como tres semanas No lo defiendo Estuvo mal lo que hizo Pero sí lo engañaron ¿Lo engañaron? ¿Por qué lo engañaron? Porque en un antro No pueden entrar menores de edad ¿Qué estaba haciendo la chamaca adentro? Segunda Estaba trabajando ¿Cómo es posible Si en este país Las menores de edad No pueden trabajar? Ajá La constitución lo dice La otra Con esos volúmenes de mujer No Yo cuando tenía 17 Las chamacas de 17 Parecían de 17 Ahora no Yo no sé qué les hacen a las muchachas Pero se ponen bien bonitas Desde antes De veras Yo hasta He llegado a pensar Que en vez de talco Les echan royal Y se esponjan así como los pasteles Con esos volúmenes Ay Dios De veras Si lo engañaron al pobre hombre Es más Acá en el argot de los artistas Ya no le decimos el Calimba Pero que no salga de aquí Le decimos el Cristóbal Colón Que porque se vino en la niña Ya ven que Cristóbal Colón Se vino en la niña Y en la pinta y en la Santa María Venían los hermanos pinzones Que eran una bola de marinos Que lo acompañaban Fíjate no vaya a pasar Como aquel día Que había mucha gente Mucho barullo Llegó una ancianita Dijo Ay joven ¿Qué pasó? Dijo Una riña ¿Una niña? No Una disputa Dijo Anto ya no estaba tan niña Pues si Ay Dios Me llegaron al hotel A la alberca Imagínense en la alberca Había una mancha ¿Qué es eso? Calimba tocando fondo ¿Qué más pasó en el año? Ninel Conde se hizo más famosa Esa Ninel Qué bárbara Qué bruta Si O sea A mí me sorprendió Y viente Todo empezó Por un surimi Ella dijo Ay Ese surimi Que mató tanta gente ¿Cuál surimi? Que tragaron comida japonesa Estaba echada a perder Y se intoxicaron ¿O qué? Qué menso eres La olota grandota Esa que mató tanta gente Tsunami Dijo Mainami Es Ninel Conde Dije Este estudió Con Joaquín López De Origa Que ese Ahorita también Vamos a platicar Del Joaquín López De Origa Juay de Rito Fíjate De tonta No tiene nada La Ninel Ya está pensando Hacer un libro Con los chistes Que hacemos nosotros Para venderlo Y sacar el dinerote Entonces De tonta No tiene nada Pero ella dijo Que no importa Que hagamos chistes De ella Que ella va a resurgir De las cenizas Como el gato Félix Fíjate Le gusta mucho Ir al cine Ninel ¿Te gustaron las películas? Dijo Fíjate que la de los pitufos Ya no me gustó tanto Porque están regrandotes Ninel Esa fue Avatar Y de la otra ¿Qué opinas? Dijo Fíjate que la de Hulk Ya no me gustó Está muy flaquito Dijo No pues no es Hulk Es Linterna Verde En este país No hay que hacer las cosas bien Hay que regarla Para que te hagas famoso De veras Haces cosas buenas Y ni quien se dé cuenta Serio Fíjate No me la van a creer Pero En la pelea de Manny Pacquiao Con Juan Manuel Márquez La dos no esta Sino la anterior Yo canté el himno nacional No me equivoqué ¿Quién se dio cuenta? Es más Ni sabían que lo canté ¿Verdad? Pero nomás alguien lo canta Oye El Vicente Fernández De los Panamericanos Le cambió la letra Y todo el mundo habló de él ¿No? Julio Preciado Se aventó un himno nacional Bien desconocido Se hizo más famoso El coque Yo si le dije al coque ¿Qué onda güey? Y es que no le entiendo ¿Cómo no le vas a entender? Pues si no está en inglés Ni en ruso Está en puritito mexicano ¿Dónde no le entiendes? En esa parte donde dice De veras Yo cuando nací No sabes Estaba tan feo Que el doctor En vez de cachetearme A mí cacheteó A mi mamá Si le dijo Miren nomás las babosadas ¿Qué anda haciendo señora? Cuando no tengan ganas De hacer las cosas Mejor ni las hagan Yo lo había tirado A la basura Pensando que era La placenta Fíjese De veras Quisiera ayudarte Pero no encuentro Palabras Me llevaron con mi madre A que me diera el pecho Me dio la espalda Llegó una amiga Como nunca faltan Las amigas Comadre Ponle una nodriza Como me acordé De Fabi De veras Quedé tan mal Que mi ángel De la guarda Dormía en otra cama Decía No Yo desde aquí Lo cuido Aprendí a caminar A los tres meses De nacido Ya caminaba A los tres meses Nadie me quería cargarme Aventesolito Ya voy Me tiraba al suelo Para ver si me besaba El diablo Cuando menos Mira Iba yo con mis papás Le decía Papás Me quieren Decían Pues nos caes bien Bueno Algo es algo Jugamos a las escondidas Yo siempre ganaba Nadie me quería encontrar No de veras Ay En las noches de Halloween Iba a comprar la máscara Me vendieron una liga Amárselo a las orejas Y así salgo Con razón te conocí Con liguitas Ya te sabrá que algo Lo más gacho de todo Es que con mi mente infantil Inventé no uno Inventé dos amigos imaginarios Ay que lindo Y el par de gachos Platicaban entre ellos Y no me pelaban Pero luego se va uno componiendo Que no es tu caso No Y va a hablar de otros casos Bueno No es que te vayas Componiendo Sino que te vas aceptando Más bien Más bien Y la gente te acepta igual Y dices Bueno ya Pero lo bueno que vienes a defender A los hombres No yo estoy hablando de mí A los demás Mi respeto No pero como tú mal Hay muchos Que curioso Habla mal de los hombres Y pides a gritos uno ¿Verdad? Mira Ceci ¿Se me nota la necesidad? ¿O qué? Yo te voy a decir una cosa Agarra un chavo Invítale una botella De pueblo viejo Y te va a decir el eslogan Conocen lo tuyo Ay sí Pero un chavo ¿De qué hablas? ¿De qué edad? Pues es Pues Pues Como decía hace rato Lo que se mueva Ceci ¿Sí? ¿Sí? Ay es que luego se mueve cada cosa Así fui al zoológico De aquí Sí Precioso Pero se movió una cosa Dije pues de aquí soy ¿De aquí soy? Ay no hombre El tigre Miras como me dejó Acaba de reñar Y es que veas Ahorita que hablabas De los novios y las novias Estaba en una casa Y de repente Afuera se empezó a escuchar así ¿Qué es eso mija? Es el coche de mi novio papá Ay mija Nomás fíjese Donde anda sentándose Por favor No me dijo usted Que el coche de su novio Era deportivo No papá Yo dije convertible Por eso deportivo Dijo no convertible En las mañanas es de tacos Y en la noche es de camotes Bendito Dios Yo quiero conocer uno de esos Allá abajo está uno ¿Ah sí? ¿Quieres decir? Voy ¿Te puedo dejar aquí? Sí A ver qué hago Un aplauso por favor Para Ceci la dama de la comedia Lo voy a defender A ver convéncelas A ver A ver convéncelas Que bárbara Por Dios Sí Sí Que como se dice Violación en africano Calimba te tumba la tanga Lo agarraron En el paso Texas Le dijeron Vas pa Juárez Y sí Lo aventaron a Ciudad Juárez Ya lo estaba esperando La policía judicial Órale güey Te vamos a meter a la cárcel Dijo Mejor métanme a la más morra Por eso estás teniendo broncas güey Ay no se vayan a caer No de veras ese Calimba Le dijeron Che tu mal Dijo Pues chela tú Dijo No 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 Te vas a che tu mal Y que se lo lleve